Obra en el puente sobre la rinconada Río Koyonkura En este momento tiene una sola mano Y se están haciendo las obras para un nuevo puente que tendrá dos manos Es una obra delegada de Vialidad Nacional En este momento podemos ver gente haciendo los huecos para los pilotes En la parte de atrás del talud Que correspondería a la ruta 40 Y bueno, de este lado del río, el otro talud Que haría a continuación a la ruta 40 Y desembocaría en lo que es la cuesta Para este lado, mano izquierda Zapala, Cutralcó, Plaza Huínco, el Neuquén O hacia la derecha Lo que es Piedra del Águila, Bariloche, Piedra del Águila Y Neuquén Capital Se puede ver también lo que es la mano única Un cartel que indica Río Koyonkura La entrada al puente Que es mano única En este caso que yo vengo hacia Junín de los Andes Puedo pasar porque no tengo nadie de enfrente Pero si hay alguien de enfrente tendría que esperar Porque estoy circulando yo por el puente Y podemos ver a mano izquierda La nueva obra en construcción De lo que va a ser el nuevo puente Bueno, acá podemos ver que Tenemos gente atrás Podemos escuchar las máquinas Como están trabajando Gente que están armando unos hierros También ahí Y bueno, hay el terraplén Que se ve de este lado Igual como del otro lado del río Acá podemos ver en el ingreso A lo que es esta curva La máxima de 20 kilómetros por hora Por una indicación De una obra en construcción Y en este caso podemos ver El cartel de obra Y el importe De lo que costaba en ese momento Cuando fue adjudicada Hay un cartel indicador De la zona de la rinconada Ahora nos dirigimos A tomar la curva a la izquierda Y se puede distinguir bien Lo que es el terraplén Del nuevo puente Que es este que se encuentra A la derecha Y el puente Que bueno En este caso Tenemos autos Que vienen de frente Y un camión Así que tendremos que parar Para que Pueda pasar el camión Y luego poder pasar nosotros Y ahí se puede ver A la derecha Todo lo que es la obra En construcción Del nuevo puente Acá podemos ver El camión que viene Muy despacio Debido a que el puente Se encuentra En varias partes Ya reparado Como podemos ver Ya se está juntando Autos detrás de nosotros Para continuar el paso El camión que viene Ahí podemos ver La temática Como es O sea Gente que está Esquilado esperando Para que pasen Todos los de este lado Y al pasar el último Que es el auto azul Hace el ingreso La gente que viene Desde el otro sentido Esta ruta es la que conecta En primer lugar En primer lugar Con Junín de los Andes San Martín de los Andes Villa Traful Villa de la Angostura Por la ruta 40 Y si no El desvío Por la 60 Y uno Que es camino a Paso Internacional Mamuín Malal Zona de la zona Zona de Aluminé Zona de Monquehue Y Villa Pegüeña Y todo Todo esa otra parte Norte Del Neuquén En la parte de acá abajo La gente viene Acampada Que ha pasado unos días Porque realmente Es un muy lindo lugar Muy tranquilo Bueno, gente hospital De Junín de los Andes En una ambulancia Que bueno Bueno, acá también hay gente Que sigue avanzando Nuevamente se repite lo mismo Gente de aquel lado Que espera que pasen Los de este lado Hasta que algún día Alguien va a estar apurado Va a querer pasar Y se va a encontrar de frente Y van a ver Quien de los dos va para atrás Porque no hay manera De sobrepaso De uno sobre el otro Informo para el de Río Negro José Cusita